¡Madre mía! ¡Cuántos gatos, por favor! Normal que tengo alimentos de también, así es que tengo todo el mundo de los amigos que se me quedan. ¡Hala! ¡Me encanta, eh! ¡Pero no! ¡Hola a todos mis que estamos en un nuevo vídeo de Roloxi! ¡Estamos en Adomi! Y hoy os voy a enseñar todos los guiones de las mascotas de dinosaurio. Y bueno, pues nos vemos. Bueno, pues ya estamos en Adomi, como veréis. Y os voy a enseñar todas las neones de, pues, las mascotas de dinosaurio. Como os he dicho en la intro. Bueno, vamos a buscar primero las menos raras, ¿vale? Vamos a empezar de menor a mayor, ¿vale? Bueno, pues la primera mascota sería el tigre de Tasmania, que es común, ¿vale? Vamos a sacarlo. ¡Uh! ¡Cómo mola, eh! Rosita, como veis, tiene la parte de dentro de las orejitas rosas, las palitas rosas. Y mira, aquí tiene uno... Bueno, tiene un detallito, que la verdad es que mola bastante. Y la cola tiene como unas paredes neón, rosita, que mola. Y en la espalda, bueno, la espalda de mí me encanta. Con las rayitas estas rosas, ¡buah! ¡Brutal! Me encanta el tigre de Tasmania neón. Pero no, yo creo que no va a ser mi favorita, ¿eh? Bueno, ya veremos. Vale, pues vamos a buscar la siguiente mascota, ¿vale? Bueno, pues que sería el perezo de su humanidad, que ya como os he dicho. Y el común también, ¿vale? ¡Uh! ¡Cómo mola, eh! Es azulito. Con el hocico, las orejitas... ¡Ay, hasta las garras son azules! Bueno, neones... ¡Mmm! ¡Buah! Me encantan las patitas... Y la parte sale del cuerpo, me encanta. O sea, del torso. ¡Me encanta! Es muy bonito, ¿eh? ¿Os imagináis el perezoso montable o... Que pueda molar? O sea, y así neón. ¡Buah! Tiene que molar bastante, ¿eh? A mí el perezoso... La verdad es que me gusta. Vale, vamos a mirar qué más mascotitas tendríamos. Y bueno, tengo aquí un perezoso morida, que no es neón. Que lo voy a enseñar por si... Bueno, por si queréis saberlo. O sea, sí. Del otro no tengo otra mascota, pero tenemos, ¿vale? Vale, vamos a ver qué más mascotitas. Y tendríamos el triceratops, ¿vale? Que también lo puedo enseñar sin que sea neón, ¿vale? También tengo uno. ¡Hala! Me encanta, ¿eh? Es verde. Y me encantan los cuernos, que sean así neones. Y... ¡Buah, buah, buah! Brutal, ¿eh? Le queda bastante bien el verde. Me gusta, ¿eh? Me gusta, lo tengo... ¡Ay, no! ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Un triceratops montable. ¡Buah! Lo que tienen que molar, ¿eh? Tienen que molar bastante. Y es brutal, ¿eh? No me digáis que no. Me encanta el triceratops neón. Me encanta. Me encanta, me encanta. Es que lo de los cuernos le queda muy bien. Y mirad de noche cómo se ve. Se ve espectacular, ¿eh? Es que por la noche de las mascotas neones, molan demasiado, demasiado, demasiado. No, no te voy a llegar a dormir. Triceratops. Tienes que aguantar un poquito. Ok, no. Vale, vale. Y este sería el triceratops normal, ¿vale? Pues que mola muchísimo, obviamente. Más. El triceratops, pues, neón. Ahora sí. Vale, vale. Luego tendríamos... Vale, vale. He dicho ahí dos, vale. Quería decir, vale, pues. Pero más o menos, vale, vale. Así que, bueno. Tendríamos aquí el estegosaurio. Que también es un común. Y esto no lo he dicho, pero también es no común. O sea, un común. Como queráis decirlo. ¡Hala! 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 ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Me encanta! Pero que... ¡Buah! Que me quedé súper sorprendida, ¿eh? No sabía que iba a ser así de bonito, ¿eh? ¡Hala! Y de noche es que resalta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¡Buah! Es brutal, ¿eh? O sea, no sé si es mejor que el triceratops. Eso lo tendré que mirar, pero... A ver, a mí me han impresionado. O sea, más que el triceratops. ¡Buah! Eso es brutal, ¿eh? ¡Brutal! Vale, a ver, luego tendríamos... ¡Ay! Lo voy a enseñar cómo sería normal, ¿vale? Es así. Así no se ve tan impresionante, pero es que cuando lo veis así, es que no piensas ni que es una mascota en común. Ya piensas que es legendaria, ¿sabes? Es que es muy bonita, ¿eh? A mí me encanta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y aquí tendríamos la mascota más bonita. A mí me parece muy bonita, ¿eh? Es un común también, pero... Bueno, ¿eh? Pues sería el gliptodonte. ¡Guau! Me ha salido una cosa súper rarísima. ¡Ay! ¡Buah! Mora muchísimo, ¿eh? O sea, sería bonita sin ser neón. O sea, es que neón es impresionante. Impresionante, impresionante. ¡Mirad! ¡Buah! Es que me encanta. El color azul neón como le queda, ¿eh? Con los puntitos estos. ¡Buah! Es que... En el cabrazón. ¡Buah! Le queda demasiado bien. Y la cola así neón. ¡Brutal! O sea, es que yo creo que es mi skin favor... O sea, es mi skin favor... Mi mascota favorita, ¿eh? Neón, ¿eh? Me lo estoy planteando. Bueno, de las que hemos visto clarísimamente. Pero a lo mejor de la siguiente, yo creo que va a ser la mejor, ¿eh? Ya lo dejo. O sea, es bonita sin ser neón. Bonita haciendo neón. ¿Qué más necesitamos? Vale, os la voy a enseñar cómo sería sin ser neón. O sea, es que es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Y es que la han clavado con el azul ese neón porque... Se resalta mucho más. Es que el azul así, no sé. No veo que resalte en el cabrazón. Digo, hasta los círculos. Pero bueno, así neón me encanta. Me encanta. Es brutal, ¿eh? Vale, a ver, vamos a ir a por la siguiente mascota. Bueno, no hace falta que me atropelles, ¿eh? No hace falta, no hace falta que me bubees tampoco, ¿eh? No hace falta, ¿eh? Podrías conducir un poquito más cuidado, ¿eh? Después de este increíble atropello vamos a continuar, que es que se me ha subido hasta esto. Vale, luego tendríamos el mamón de nudo, o sea, la nudo, que ya es raro, ¿vale? Ya vamos a la zona de los raros. Guau, con los colmillos, las orejas y las patitas. Me encanta, me fascina así en rojito. Me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. A lo mejor podría no haber puesto el pelito también. No sé. No habría quedado bien. Vale, pues vamos a enseñaros cómo sería sin ser neón, ¿vale? Que es pues así. También mola, pero obviamente es que las mascotas neones molan más que las normales. Por eso pues tan pronto. O sea, literal. Vale, luego tendríamos... Y aquí tendríamos la siguiente, que esta también me gusta muchísimo, que es el peterodáctilo, ¿vale? Vamos a ponerlo. Y como veis, es azulito. Y está ahí siempre volando. Ay, me encanta esta mascota. O sea, de las que hemos visto, la segunda favorita. Porque obviamente el primero es el clitodonte, o sea, para mí. Yo creo que va a ser mi favorita sí o sí, ¿eh? Cien por cien, cien por cien. Las demás me tienen que sorprender mucho, ¿eh? Para que sea la primera. Bueno, pues así sería el peterodáctilo. A mí la verdad es que me gusta bastante. Y aparte del borde de las alas me gusta que es este neón. Y así sería normal. Ya es que no va a tanto, la verdad. Si os habéis dado cuenta, esto era naranja y le han puesto azul, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Ah, claro, es que es rojo. Que pensé, literal, que lo que se ponía neón aquí era esta parte azul, no la roja. Bueno, bueno, que sí, sí, que igual está muy bien. Vale, tendríamos el Diloposaurus, ¿vale? Que también es otra mascota neón de este huevo fósil. A ver, eh... Ay, es que es muy pequeñita. Qué bonita. Así azulita, me gusta muchísimo, ¿eh? Ay... Pues está entonces el peterodáctilo. Se queda el tercero y está el segundo. O sea, me encanta, me encanta el Diloposaurus este. Me encanta. Vale, y así sería sin ser neón, ¿vale? A ver, quiero verlo otra vez el neón. Ah... Vale, vale, y cambié a esto. Sí, sí, sí. Es que no me acordaba cómo era neón, literal. Pues a mí me gusta, ¿eh? El Diloposaurus neón me gusta bastante. Pues tenemos el diente de sable. Este ya no tenemos otro, pero... Pero bueno, le voy a enseñar cómo sería el neón. ¡Hala! ¡Hala, sí, verde! Bueno, podrían haber puesto también los colmillos, ¿eh? No habría estado mal, ¿eh? Ahora que lo pienso no estaría mal. Pero como dicen las patitas... Bueno... El hocico... Me gustan los ojos, ¿eh? Las ojitas... Bueno, más o menos como todos lo... Lo han diseñado, ¿sabéis? A mí me gusta, ¿eh? Me gusta el diente de sable. Me gusta, me gusta. Y es ultra raro, no sé si os he dicho, Pero es ultra raro. Luego tendríamos el de Inonichus. De Inonichus. Vale. Que también es ultra rara, ¿vale? ¡Hala! Así rojito neón. ¡Hala! ¡Hala! ¡Brutante! Cinco estrellas. Vale, y así sería normal, ¿vale? Sin ser neón ni nada por el estilo. Así. Brutal también. ¡Brutal! Vale, pues ahora pasaríamos con la siguiente. Que ya son los legendarios, ¿vale? Ya hemos llegado a la parte más interesante del vídeo. Y pues estaría aquí el T-Rex, ¿vale? Así naranjita. Mola. Mola. Muchísimo. 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 O sea, es brutal. ¡Brutal! Pero no es mi favorita. No, no es. Pero sí es brutal. ¡Brutal! A ver, luego tendríamos el último y el exclusivo... ¡Vegestorio! Vale. Esta es la mascota que más nos ha gustado porque el ideal no tocaba nunca, nunca, nunca. O sea, mira, teníamos tres, pero es que el cuarto nunca tocaba, nunca. Y bueno, pues aquí está con nosotros el neón. Como veis está el pico. Bueno, aquí tengo las plumitas. Bueno, a mí me gusta muchísimo también, ¿eh? El vegestorio. Es una mascota muy bonita, pero que es muy, muy, muy bonita. Bolita, no, bonita. Y también es muy costosa. O sea, da fe. Neón. O sea, cuesta mucho que te toque un vegestorio. Más fácil que te toquen T-Rex que vegestorios. ¿Lo podéis creer? Yo no. Pero bueno, ya después de haber visto todas las mascotas neones de este huevo fósil, pues vamos a acabar ya este vídeo. Y bueno, pues hasta que les haya gustado, dejan de irse por encima. Adiós. Miau.